Vamos a cambiarle el disco duro a esta Lenovo 90BG, corre el intro Hello Carlos por aquí de Módulo 29 traiéndote otro Repair más Y hoy vamos a estar trabajando con esta Lenovo 90BG Me la trajeron porque no está corriendo bien, está super super lenta Aparte de que tiene disco duro de 5400 revoluciones Pero está super lenta y tenía un clicking noise Después de probarle y hacerle un poquito de troubleshooting El disco duro está malo Solo que vamos a hacerle un cambio de disco duro por este que tenemos aquí Así que vamos para el Mambo Y ya nos he encontrado por aquí con la máquina Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestro super super handy dandy Destornillado Voy a buscar por aquí un bit bastante grueso, ¿verdad? Este yo creo que puede ser Vamos por aquí Vamos entonces ahora Vamos a proceder a cambiar el disco duro Es esta parte de aquí Ya estamos por ello, ya cambiamos el disco Ahora lo próximo que sigue es Instalarle el sistema operativo Así que vamos por el Mambo también Ya tenemos la máquina lista Ahora vamos entonces a conectar el cable de power for aquí Vamos a conectarle el USB Vamos a prenderla Entonces marcar F12 En esta torre es F12 Para el Lenovo 90 PG Es el F12 para traer el boot menu Vamos a esperar que salga el boot menu Ok, ya nos sale el boot menu Y ahora entonces aquí le damos Enter Bueno Ese es por el pendrive donde queremos subir Vamos a darle unos segunditos Perfecto Ya la máquina subió Vamos entonces ahora por aquí Next Install Now Vamos a esperar que nos presente el disco duro Perfecto Ya entonces estamos aceptando aquí el License and Terms Customer Mira Este disco vino usado Pero nada Vamos a borrarlo por aquí Bueno, por ello Ya estamos básicamente terminando el cero Estamos ya al otro lado Déjame cambiar la cámara para acá un poquito Estamos ya al otro lado Ahora simplemente nos presenta el desktop Instalamos los updates Y con eso estamos set Así que nada Vamos a cambiar por aquí Bueno, corillo Con esto hemos llegado al final del video Si te gustó Dale like Si aprendiste algo Déjame saber en los comentarios Si quieres ver más videos como este Te recomiendo que te suscribas Y nos vemos en el próximo See ya Gracias 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 Gracias